Hola, soy Nieto. Hola, soy Nieto. Hola, Adela. Hola. Hoy vas a gozar de un postre inglesa eh. Today Adela is going to try my English dessert which is called a crumble. Mira este postre es muy inglesa y se llama crumble y es muy sencilla y muy fácil le hacer. Ok, this is a crumble. Thank you my English friends for teaching me how to make this. It's very easy and it's so delicious. Ok. For this we need one bowl. I'm taking a small bowl of whole wheat flour. Una taza pequeña de harina integral. And I have here 3 fourth bowl, tres cuartos de taza de azúcar moreno. This is 3 fourth bowl of brown sugar. You can even use white sugar. Se puede también hacer con harina azúcar blanca pero vamos a hacer un poco sanas hoy. Let's be a little healthy. I have here some butter. 4 tablespoons of butter I'll be putting. And this is cooked cherries. Eso es cerezas cocidas con azúcar. You can use any kind of fruit. Se puede utilizar cualquier fruta. Yo luego pongo todas las opciones en mi blog. I'll put all the options on the blog. Basically I want to teach you the method. Lo que yo quiero enseñarte es la forma de hacerlo. Porque luego se puede hacer apple crumble, pineapple crumble, mango crumble. Se puede hacer crumbles de piña, de mango, de manzana. La fruta que quieres. Entonces ahora tenemos que hacer el topping. Tenemos que hacer el topping. We have to do the topping. So I put in the flour. Mix in the butter. About 4 tablespoons. 4 cucharas. Here. Ok. And we have to just mix it in. Vale. Vamos a mezclarlo con el azúcar. With the sugar. So we mix it. Hmm. It just resembles bread crumbs. The topping. Mira. Se hace como pan rallado. Lo ves. Todo asi. Hmm. Beautiful. You can even put. I think it needs a little bit more. Of butter. So I'll just add a bit more. Voy a poner un poquito mas de mantequilla. Cuanto mas azúcar mas dulce. Adela. Si o no. The more the better. Ok. So this is it. Just very roughly. You don't even have to bother. Que no tienes que molestarte mucho. Eso es un postre muy bueno. Muy rápido. Si tienes gente en tu casa. Tienes fruta. Tienes harina. Tienes azúcar. Tienes mantequilla. Oh. Pues lo haces. Hmm. So this is our topping. And here I have a tray. So I'm going to add in the fruit. Hmm. Any fruit. Ok. You can put sliced apples. O vale. No puedes poner la fruta que a ti te gusta. And then you take this lovely topping. And you sprinkle it on the top. I like a lot of topping. I like a big layer. A mi me gusta mucho. Entonces voy a poner mucho. Pero se puede poner poco. You can even add less. But I love a lot of this crunchy topping. Hmm. Es que luego sale. Hmm. Delicious. Y Adela va a probar una cosa nueva hoy. Eh Adela cariño. Ok. And this goes into the oven. So now this will be baked in the oven. What I'm going to do is. I'm going to pat it with a little more butter. Voy a poner un dos trozos de mantequilla por arriba. Ok. Ok. And sprinkle it with a bit of sugar. Wait. Let me just wash my hands. Vale. And I have this sugar. Ah. This is brown sugar. So we just sprinkle it. With a bit of brown sugar. On top. To give it a crunchy topping. Vale. Así se queda muy muy crujiente. Hmm. Entonces lo pasará será una fruta. abajo. Y luego la capa crujiente. So this goes into the oven. Until it's nice and crispy. So I shall see you then. Bye. Vale. Ahora nos metemos esto. Mira. Yo he puesto por arriba azúcar moreno. Y un poco más de mantequilla. Para que la capa será muy crujiente. Metemos en el horno. Hasta que está dorado. Y ya está. Comemos. Ok. This is it. Mira. Eso es. You can have it hot. You can have it cold. Se puede servir frío o caliente. And in England they have it with custard or with a scoop of ice cream. En Inglaterra se suelen tomar caliente con una bola de helado. O natillas. Que es crema inglesa. Which is custard. So when I serve it later. So when I serve it later. I will show you how it is. But it's delicious. And you can see. How lovely the topping is. Vale. Si puede mirar. Que capa tiene más crujiente. Ay tengo ganas de comerlo. Ok. Adela lo asaprovao. No cariño. Hmm. So this is a crumble. Ok. And thank you so much for watching me. And follow me on Facebook and on Twitter. And I will answer all your questions. Bye.